Bomba de último minuto en PET, señoras y señores, 100% confirmado. ¿Cómo están? Soy Walo, les doy la bienvenida una vez más a su canal, a mi canal, a nuestro canal de eliancismo. Hoy día tenemos un video que va a remecer el mundo de Alianza Lima, pero es una información relevante. ¿Listo? Pero desgraciadamente este video va a ser muy corto. Igual le mando un abrazo a Miguel Andrés, que se acaba de suscribir y ha salido en el video. Como ya saben, Alianza Lima ha recibido una fuerte capital de dinero, un fuerte ingreso de dinero, producto de la negociación con 1190, además de la taquilla impresionante que hacemos todas las fechas. Alianza Lima hoy por hoy, económicamente, es una institución muy, muy, muy solvente. Como consecuencia, ha incrementado su presupuesto de la temporada 2023 a la 2024 en un 15%. Parece poco, pero para hablar de las cifras que maneja Alianza Lima, es un montón de plata, lo que tiene a disposición José Belina para elaborar su plantel versión 2024. En ese camino, pues Alianza está buscando mejorar algunos puestos de la cancha donde creemos podemos ser mejores. Dentro de esa construcción también hay jugadores que vienen por un perfil, digamos, un poquito diferente. Jugadores con una proyección que podrían interesarnos de cara a algunos años. Jugadores de selección, por supuesto. Entre esos jugadores de selección, José Belina tiene predilección por uno. Que ya lo debe saber por el título del video. Se trata del señor Piero Quispe, actualmente jugador de universitario de deportes. El volante, habilidoso, habilidoso volante de universitario. Convocado habitual por Juan Reynoso, aunque aún no ha tenido muchos minutos. Es una debilidad de José Belina y tenemos la información exclusiva, primicia, calentita, chocherita. Que el día de ayer, estamos 18 de septiembre, son las 3.08 de la tarde. El día de ayer, en horas de la noche, antes de que José Belina se fuera del país. Hubo un primer contacto entre la gerencia deportiva de Alianza Lima y el club de Ate. Perdón, el club de Ate no, el entorno del jugador Piero Quispe. Contrario a lo que se pensó, el entorno del jugador ha manifestado su interés en escuchar propuestas de Alianza Lima. Y le ha dicho a José Belina cuáles son sus expectativas económicas y contractuales. Es decir, el primer contacto entre el entorno de Piero Quispe y Alianza Lima. Es decir, los representantes de Piero. Y Alianza Lima es una realidad, es un hecho. Alianza Lima y Piero Quispe están en conversaciones para que el jugador de universitario pegue el salto al equipo más grande del país. Hay que reconocer, te doy algunos datos adicionales para que tengas. Piero Quispe actualmente percibe un salario que bordea los 9.000 dólares. Alianza Lima está en capacidad de darle eso en mucho más, en contrato a larga data, en fin. En ese sentido, Alianza, creo yo, que está en capacidad de competir económicamente con un universitario. Pero bueno, por el momento hay un primer acercamiento. Yo creo que va a ser decisivo el lugar que va a tener Piero Quispe dentro del plantel de Alianza Lima el próximo año. Alianza Lima, como saben, está en negociaciones medias complejas con Jairo Concha por su renovación. Y creería de alguna manera que Piero Quispe, si bien es cierto, para mi gusto Jairo es mejor y quisiera que se quede, quizá Piero Quispe pueda ocupar un lugar parecido. Quizá. Te lo dejo en todo caso a tu opinión. Para eso está el cajón de comentarios, para que tú des tu opinión y me cuentes qué es lo que tú piensas. Además de eso, te pido por favor suscribirte al canal, activar la campanita. No te pierdas nunca el contenido del canal con la mejor información de Alianza Lima que existe. Ningún medio informativo tiene mejor información sobre Alianza Lima que este. Te mando un fuerte abrazo y arriba Alianza, bicampeón nacional toda la vida.